Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. No, ahora viene gente por el muelle y por aquí. Vale, a ver. Prefiero revólver en kite. Sí, es mejor. No, 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 no. No, 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 no. Esta peña ataca a full frontal. ensoy 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 top green gg otro más tío no me descanse, no voy a hacer quien coño de ahora guste rainbow six no? supongo por rainbow six, supongo, o sea es que por rainbow six, tío, o sea es que por rainbow six, hermano dead lo pone arriba, a la derecha viene en grande, tiene una X en su puto símbolo, tío está muerta, desde hace media hora the future is outside the stairs, the wheels can not talk no hablan los guiris, tío ¿qué hace? mira la puta escalera ¿qué me has dado? claro que te mata, tío joder, macho, la ram llega a pusear y está el jager disparando a un bicho bien destructible menos mal acabo de poner un capcan en el aire que kick tiene este arma, lo odio, es que odio el puto AK de verdad bueno odio el AK vamos a ver vamos a ver Voy a meter yo, creo. No entres as, así se ha entrado, ¡menos mal! De camas, de camas, ¿eh? Si, down está. Nice as, nice, thanks for refrag. Joder, ¡el puto patino! Joder. Muy bien. Debe dar a la F para enseñar la pistola, ¿no? Vale, ahora tira eso, pero en la brecha. ¿Qué hace? ¡Mira, mira Mike, me he puesto a mirar! ¡Gracias! ¡No! vamos a subir la orca gracias ¿cómo tiene que ser la raza? una, sorry voy a EMP no, 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 no No puedes fallar eso, mierda. ¿Tienes a alguien menos? Vamos a abrir. No hay nadie en la caja. Uno en la ventana, ok? Ahí en el caddie donde... Oh, hold on. Puta madre. Puta madre. Puta Ela, que pereza, se me olvidan los gadgets, tío. ¿Por qué no me paro a Red, detrás de la caja? No hablan, tío. ¿Verdad? No hablan, tío. ¿Verdad? El otro está en la pared. ¡Verdad! 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 Es que no hablan, tío. Nice. A ver, la idea es. Tira un flores para la izquierda. Abro la pared. Tira otro flores para la derecha para asustar al que esté. Una vez hecho eso, vamos a usar un flores de baiteito, ¿vale? Para entrar por la izquierda. ¡Vamos a usar flores de baite! ¡Pues ahora lo veis! A ver. Para empezar vamos a dejar aquí el default. Vamos a meter un drone normal. Solo para ver cómo está el tinglao. Vale. 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 Eso es lo que yo quería ver. Vale. Ponemos esto. Que yo no sé por qué no se puede poner las escaleras. Sería un detalle. Creo que se ha pegado. Ahora lo veo. Os ha pute shib. Uh. Esto va a estar difícil, eh. Sí. Va a estar un poco difícil. Voy a echar un último... Ay, Frost. ¿Recuerdas Frost? Claro. Es que... Un en cada lado, Jackal. Un en batrón, un en la puerta. De la derecha. Es que está muy difícil esto. No lo voy a jugar. Me muero. Qué buena. No. Otro más. I know they want the bathroom. Matroom. Frost up, remember. Me la lean los guiris, tío. Con lo bien que lo ha hecho el puto Jackal, tío. No sé por qué hablo. No sé por qué hablo. No sé por qué hablo. Hay cepo. O sea, come el cepo. Tengo que hablarte en japonés, a lo mejor. A ver si se hace la del desterebrado y le sale bien. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tíralo ahí al escudo. Claro. ¿Has oído cómo te ponen un wood? Tengo que estar por la zona de la izquierda, digo. Que dispara. ¿No está abajo? No. Near you. Se lo hará, se lo hará. Joder. Isahera. Sabéis por qué se ha retrasado la season, ¿no? Es que en Portugal van con una hora de retraso. Tinder dice que le gustó a alguien. Mentira. No le gustó a mi padre, por favor. Esto es mentiras. Juan Jackal, ¿no? Esta gente. Si tuviese escopeta... Me puso. Vale. No le gustó a mi esposa. No, no le guste. Se lo hará. No le gustó a mi esposa. No le gustó a mi esposa. ¿Por qué tenéis que entrar saltando? Por fin tengo yo buen timing ¿Uno no es Cuba? ¿La había injureado? Ay, la había injureado, tío ¡Qué pena! ¿Por eso no han puesto los putos captains? Se ha puesto por arriba, tío. No hay nadie jugando por arriba. Qué perros. Voy a ver si puedo pillar a Cam. No hay nadie jugando por arriba. Joder, del lado, tío. Qué guay sería que rotase uno por arriba, ¿eh? Juegan en foso, tío. ¿Te ha matado? Menos mal. No se entera. No va a pelear. Me da tiempo a la brecha. No. Olvídate. Voy a cruzarme yo, creo. Me da miedo este ángulo, tío. No. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta. Inside, bro, en B, en B Hijo de puta, tío Yo no sepa que pique a este pavo, tío Me lo ha hecho súper bien, tío Ha piqueado la Zamy Tío, joder, yo no puedo hacer más rondas Os lo juro que es que no puedo hacer más Es que no me puedo echar más el puto equipo a la espalda Os lo juro por mi vida No puedo arrastrar a tanta gente diamante, tío Tío, joder, yo no puedo hacer más Tío 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 Tío